Este verano 2017 viene con grandes sorpresas. En Natura no nos quedamos atrás y tenemos una propuesta que hoy te vamos a compartir. Lo primero que debes hacer es aplicar el tono azul de la paleta intensa en todo el contorno del párpado con el pincel finalizador. Aplica presionando tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Con el extremo del pincel, el siguiente paso será difuminar. Después, toma el color azul oscuro de la misma paleta y da profundidad con el mismo pincel. Hazlo desde la cuenca del ojo hasta el nacimiento inferior de las pestañas. Enseguida, toma el color dorado de la paleta para dar luz en el lagrimal. Deposita dos o tres capas hasta lograr un efecto intenso de brillo para dar contraste y vida a este maquillaje. Finaliza el maquillaje de ojos con la máscara para pestañas 2 en 1. En este caso, solo aplique el paso 2 para dar volumen y definición a las pestañas. Ahora vamos a dar color a los pómulos. Para este look, elegí un tono rosado. Aplica del centro hacia afuera para dar color. Finalmente, aplicaremos en los labios un labial rosa, ya que la concentración de color y brillo preferí dejarla en los ojos. Y es así como finalizamos este maquillaje. Un estilo que puedes adoptar para esta temporada muy favorecedor, pero atrevido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!